Siéntelo, que la gente van a asustar. 3, 2, 1, vamos. Panchito Lor, para ti. Para todos los románticos. Precio y antes. Que me acompañen mis compañeros, por favor, porque esto es una bomba. Él no es Chayán, es Chapana. Esto es terrible, ¿eh? Vamos, Paco, vamos, Paco. La intro está larga, ¿no? Ese viene, ese viene. Vamos, vamos. Él no es Chayán, es Chiyó. Vamos, vamos. Ahí está. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Impresionante. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. ¡No! ¿Por qué se me queda la conciencia helada y vacía? ¡Ay, qué lindo! No toques, no toques, no toques. Y me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. ¡Vamos con todo, Paco! ¡Vivelo, vivelo! Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. ¡Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. ¡Me muero! Y quedo mi pasado, mi religión. ¡Qué lindo! Después de todo está rompiendo nuestros brazos. Y dejase pedazos a este corazón. Y yo también alejaría mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Ahí viene la parte. ¡Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe! ¡Ídolo, ídolo! ¡Aprende, Chayán, aprende! ¡Espectacular! ¡Vas a hacer cierre del canal! ¡Cierre del canal! ¡Chayán era argentino! ¡Cierre! ¡Chayán era argentino! ¡Vamos! ¡Para que respeten! ¡Pancho ya puso la nota! ¡Pancho ya puso la nota! ¡Muy bien! Este momento es un momento mágico. ¡Manolo! ¡Dale, Manolo! ¡Vamos, Manolito! ¡Vamos, Manolito! ¿Cuánto le pones al Facu? ¡Vamos, Manolito! ¡Vamos, Manolito! ¡Vamos, Manolito! ¡Cielo! ¿Cuánto le pones al Facu? ¡15! ¡No, no, no! ¡Estamos subiendo! ¡Torres, muy bien! ¡Torres! ¡Paula! ¡Vamos, Paulita! ¿Cuánto le pones al Facu? ¡19! ¡El Perú entero está pegado en este momento! ¡A la cuenta de tres! ¡Cuánto le pones al Facu? ¡Panchito! ¡Pancho le pone! ¡Confió en su compañero! ¡No confió! ¡A ver, tres! ¡Te la dediqué! ¡Te la dediqué! ¡Dos! ¡No! ¡No puede, dice! ¡No puede! ¡Dale! ¡Tres! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Uno! ¿Cuánto? ¡No! ¡16! ¡Un 20, pero 16! ¡Muy bien! ¡Ni uno no es cierto! ¡Perdón! ¡36 entre 2, 18! ¡Un acierto con Manolo!